Todo está preparado para que el próximo miércoles arranque el torneo de golf femenino de más relevancia a nivel internacional, la Soulhine Cup que por primera vez se celebra en España y tendrá como sede finca Cortesín, en Casares. Se espera un impacto económico global de entre 400 y 500 millones de euros, se han vendido más de 80.000 entradas y las televisiones que van a retransmitir esta competición entre Europa y Estados Unidos alcanzan a una audiencia global de más de 461 millones de espectadores en todo el mundo. Un torneo que va a tener repercusión importantísima en la Costa del Sol. Volvemos a la Costa del Sol, que va a ser capital del golf, arreglando un campeonato de primerísimo nivel y luego también lo importante de este campeonato no va a ser los días que lo vamos a disfrutar y va a ser un completo éxito, sino también el legado que va a dejar en los próximos años, donde tendremos la posibilidad de que la Costa del Sol compruebe año tras año el efecto que la Soulhine va a crear en todos los campos de golf. A través de la Soulhine Cup vamos a abrir una ventana, un puente importante para que el turista de golf americano venga a la Costa del Sol. A través de eso, más de 460 personas que a través de los medios de comunicación, a través de vuestro trabajo, van a poder ver en el mundo esta prueba y estoy convencido que esto va a suponer también una lluvia fina, sembrar para que después, en el 2024, 2025, muchísima gente venga a visitar la Costa del Sol y los campos de la Costa del Sol. La inversión realizada por las distintas administraciones ronda los 8 millones, de los cuales la Junta de Andalucía ha aportado 2,1 millones, la Diputación de Málaga, a través de Turismo Costa del Sol, 2 millones, la Mancomunidad, a través de Acosol, otros 2 y Marbella y Benavís 1,5 millones, cantidades a las que hay que sumarles el IVA. Gracias. 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 Gracias.